Muy buenas noches, un gusto que estén con nosotros en este inicio de un nuevo mes. Estamos en el 1 de julio de 2020. Qué bueno que están ahí. Tenemos una hora con 30 minutos de información para contarles qué está pasando tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Esperemos que este nuevo mes seamos portadores de buenas noticias y que la situación comience a mejorar poco a poco. Así es, esto es lo que esperamos todos los salvadoreños. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva en el club. Se la recuerden en la próxima hora y media las noticias más importantes. Y estamos aquí. Se queden con nosotros. Así es, Roxana nos acompaña desde casa y por supuesto le seguimos haciendo las recomendaciones a todos ustedes. El distanciamiento social es muy importante. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Quédese con nosotros. Bienvenidos. Autoridades de centros penales descartan casos de COVID-19 en las cárceles del país, aunque algunos internos están recibiendo tratamiento por sospechas del virus, incluyendo un expresidente de la República. Autoridades reportan 298 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas, elevando a 6.736 los contagios en todo el país. Empresarios del transporte piden una nueva prórroga al pago del subsidio y además el incremento a la compensación y un bono. Ya le contamos más de las exigencias del sector. También le hablaremos del aumento en la demanda de tanques de oxígeno en el país en medio de la pandemia por COVID-19. En Brasil, centenares de trabajadores de servicios de entrega, domicilio de alimentos y mensajería se declararon en huelga general. Vamos a comenzar con el detalle de las noticias que tenemos para esta noche. El 30 de junio venció la prórroga a la entrega del subsidio del transporte colectivo. Empresarios del sector están solicitando, escuche usted, una nueva prórroga, pero con aumento de la compensación, así como la entrega de un bono para cumplir con los protocolos de salud, dicen en las unidades de transporte. La compensación o subsidio del transporte público de 400 dólares por autobuses y 200 por microbuses establecidos en la Ley Transitoria para la Estabilidad de la Tarifa del Servicio Público Colectivo venció el pasado 30 de junio de 2020. Es por ello que los empresarios de este sector llegaron hasta las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar nuevamente una prórroga. Nosotros estamos solicitando soluciones, prácticas, tanto al legislativo, que no se vea que es una posición destinada nuestra, de nuestra parte, pero realmente no hay un diálogo sincero por parte del Ejecutivo quién es el que tiene la normativa del sector transporte. Y lamentablemente no tienen voluntad política de resolver este problema. Y realmente que les importe el pueblo no creo, ¿me entienden? Porque ahí andan, insisto, en los buses, en los camiones, en los microbuses, en los camiones, en los picas, y sin medidas sanitarias. Pero con la nueva solicitud, este sector pretende que se aumente el pago del subsidio, 1.200 por autobuses y 600 por microbuses, aparte de un bono para poder cumplir con los protocolos de salud con los que va a iniciar el sector transporte en la segunda fase de la reactivación económica. Nosotros no tenemos ninguna dificultad si la desconfianza es real de parte del Ejecutivo, de parte del Estado, en entregar la compensación al transporte público. Ese subsidio o compensación que vaya directamente al usuario y a nosotros que se nos deje cobrar la tarifa técnica. Es sencillo, que se le dé al usuario ese subsidio y que la tarifa técnica se cobre por parte de los empresarios. Además que es insostenible el funcionamiento del sector con el subsidio que tenían, y sobre todo con la tarifa del pasaje, que no se modifica desde hace más de 15 años. Por eso establecen un aumento dentro de la propuesta. La compensación lo que trata es de evitar que la tarifa se cobre como técnicamente debe ser. Que el día 7 que se active el transporte colectivo de pasajeros haya un aumento a las tarifas. Así que hacemos ese llamado a los señores diputados, señoras diputadas, para que este decreto sea aprobado a la brevedad posible. Los empresarios del transporte público están dispuestos a dialogar con los legisladores y con el gobierno a fin de buscar una solución a esta situación. Con imágenes de Eberábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y saben ustedes que en nuestras cuentas en redes sociales también le preguntamos a los seguidores su opinión acerca de la solicitud de los transportistas, además del bono para implementar los protocolos de salud. Veamos a continuación algunas de las respuestas que dieron. Por ejemplo, Xiomara Andrade de Araya dice que mejoren las unidades del transporte público primero para que tengan derecho a exigir aumento. Andan unos buses viejos, contaminados. Además, si se renueven, que renueven los buses, le está diciendo Xiomara Andrade. Saúl Martínez, a mi manera, dice, Deber, el Estado debería de tomar las riendas del transporte público con unidades propias del Estado. Eso es lo que dice esta persona que escribió ahí en redes sociales. Rosibel Hernández dice, Los protocolos no son de cumplimiento antojadizo, sino obligatorio. ¿Por qué hay que darles bonos? Pregunta ella. Y Mario García dice lo siguiente, Ambas propuestas son inaceptables. Previo a entregarles el subsidio a los buses y microbuses, se debe verificar el buen estado de las unidades y el estricto cumplimiento de los protocolos de salud respectivos. También tenemos a Ana Vélez, que dice que paguen los miles de dólares que deben en Esquelas y luego que hablen. Además, es obligación de los empresarios brindar la seguridad a los usuarios, como otras empresas lo están haciendo para cumplir los protocolos. Eso es lo que dice Ana Vélez. Y a la fecha, autoridades de centros penales no registran casos positivos de COVID-19 dentro de las cárceles, aunque siguen dando tratamiento a quienes estuvieron con síntomas leves, incluyendo un expresidente de la República. Conozcamos. Dentro del sistema penitenciario del país no hay fallecidos a causa del coronavirus ni tampoco se reportan casos positivos entre los reos. Y es que se aplicaron los protocolos sanitarios, aseguran las autoridades, para evitar la propagación del virus. Sin embargo, vigilan de cerca 381 casos y 44 personas del área administrativa de la institución que se encuentran con tratamiento. Pero teníamos un total acumulado de 1,691 pacientes aislados por cuadros febriles respiratorios con alta sospecha de COVID. A la fecha, se han dado 1,295 altas dentro de los centros penales, dejándonos un total de 381 pacientes aislados con cuadros leves. 14 pacientes que han requerido manejo hospitalario, 7 de los cuales están de vuelta dentro de los centros penitenciarios ya con alta. 7 pacientes persisten en los centros hospitalarios y 2 en una condición crítica. También el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, estuvo en la lista de cuadros sospechosos de COVID-19. Que tuvo fiebre y ha tenido algunos cuadros de síntomas, sin embargo, este fue un caso de los que se diagnosticó porque él también tiene otro tipo de comorbilidades como diabetes, pero al igual que los otros privados de libertad, el tratamiento fue de forma aislada dentro del mismo centro penitenciario. Hace algunas semanas, centros penales reportó que 943 pacientes estaban aislados y el primer caso de COVID positivo en los penales del país fue el 23 de mayo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. La demanda de tanques de oxígeno ha aumentado en las últimas semanas. De hecho, la empresa que suministra este servicio reporta largas colas de salvadoreños que buscan un poco de su producto. Desde la primera semana del mes de junio, casi todos los días se han visto largas colas de automovilistas para cambiar o recargar tanques de oxígeno médico que demandan no solo los hospitales, sino también personas particulares. Como este señor, que tiene un familiar con necesidad de oxígeno y ha tenido que venir en varias oportunidades a recargar su tanque. Sí, en este momento es que mi esposa está bastante enferma y es urgente lo que necesito ahorita. ¿Y cuánto vale un tanque de esto? En alquiler tengo 190. ¿Ese es alquiler y para cuánto tiempo es? Para siete días. ¿Cinco días? No, este es más para cinco horas. ¿Cinco horas? Sí. ¿Y vale? La recarga vale nueve, seis dólares vale. No se trata de escasez, sino de mayor demanda. Algunos compran los depósitos, pero a veces hay reclamos. Me quieren dar otro chimbo que no es este. O sea, me quieren dar un chimbo de metal. Y este es comprado. Recargar nada más. Y la recarga dicen que dura cuatro días. Dentro de cuatro días me lo dieran. Entonces no tiene sentido. Una, el enfermo, ¿cómo va a estar sin oxígeno? Cuatro días, solo porque ellos dicen que es la nueva administración. Porque me he tardado tres horas desde las 12 de la mediodía, vengo haciendo cola. Y para que me salgan con esto ahora no es justo. Desde los centros hospitalarios vienen desde tres y hasta cinco veces por día a recargar los tanques. Porque la necesidad para los pacientes se ha incrementado. A nosotros nos toca hacer de tres a cinco recargas diarias para poder dar cumplimiento a la necesidad que hay en el hospital. Ha incrementado, es que la gente ha podido venir a alquilar cilindros de 23 libras y eso ha disparado completamente. Si humificadores, ustedes buscan humificadores para cilindros pequeños, ya no hay. Hay otros clientes que vienen por gas, pero de uso industrial, como soldadura autógena o helio para inflar globos. Pero siempre van en la misma cola. Estamos comprando helio, necesitamos helio para un procedimiento que estamos haciendo con una revisión de un equipo. Pero nos encontramos con la cola de la venta del helio. Y nosotros creemos que debería ser lo mejor, sería separar los rubros y poner por un lado la gente que viene a recargar su oxígeno y todo lo demás con los otros rubros. Aparte, porque la cola, si se fijan, está larga. Parte de los efectos indirectos de la pandemia del COVID-19, cuando el tiempo y el precio a veces no importa, por lograr un tanque de oxígeno, que en muchos casos determina la posibilidad de sobrevivir. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Cada vez las realidades son más duras en cuanto a temas relacionados con la pandemia generada por esta enfermedad, la COVID-19. Pero revisemos la página oficial, cuáles son los datos que se manejan a esta hora. Un total global de 6,736 casos de COVID-19 confirmados en El Salvador. Un total de 3,964 salvadoreños recuperados de esta enfermedad. Los fallecidos, 182. Esas son las 182 personas que fueron confirmadas por COVID-19, fueron tratadas, pero murieron luchando contra este mal. El total de casos activos a este 1 de julio, 2,590. Y que conste que este dato va a cambiar seguramente en las próximas horas, cuando se dé a conocer el próximo, digamos, conteo de los casos que se han examinado en las últimas horas. Pero actualmente hay 2,590 casos activos. 7,036 sospechosos. Esta es una cifra que crece de forma exponencial todos los días y cambia y que varía, como quisiéramos que variara, digamos, el caso de los recuperados de forma más acelerada. Pero tenemos un número muy grande de casos sospechosos. 7,036 casos que en determinado momento podrían convertirse en pacientes activos de COVID-19. Tenemos un total de 165,161 pruebas que se han hecho en El Salvador desde que comenzó el tema de la pandemia del COVID-19. Revisemos ahora la situación de los pacientes. ¿En qué condición se encuentran los pacientes de esta enfermedad? 179 salvadoreños se encuentran en estado crítico. ¿Se imaginan lo que debe estar pensando su familia en este momento? Que saben que su pariente está en una condición delicada en los hospitales. En estado grave se encuentran 391. En estado moderado, 619. En condición estable se encuentran 639. Y asintomáticos se encuentran 762. Estos son los casos de COVID-19 en El Salvador. Ahora vamos a conocer los siguientes casos donde se solicita donantes de plasma. Les tenemos en pantalla el primer caso. Es Celsa Gertrudis Humana, viuda de Guzmán, quien necesita plasma convalesciente de tipo O positivo. Ella está en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y los donantes pueden llamar a los siguientes números telefónicos. También los tienen en pantalla el 7013-2256. Es una opción y el siguiente contacto es el 7546-0330. También tenemos el caso de Ana Julia Turcios Flores. Ella es paciente que se encuentra en el Hospital Amatepec. Solicita donación del tipo BRH positivo. Y se pueden comunicar a los números telefónicos 2221-2980 y 7798-1598. Y les mostramos un tercer caso. Se solicita donantes del plasma de tipo ORH positivo. Esto es para José Roberto Guadrón Palacios. Cualquier información usted puede contactarse al 7031-2598 o al 6314-5028. Vamos a conocer los siguientes casos. Esos son los que les estábamos mostrando. Y pues ya les hemos dicho, es una forma de poder solidarizarse y tener ese buen corazón con aquellas personas que necesitan de su plasma, de ustedes que ya sanaron del COVID-19. Mucha atención a los siguientes. Es importante diferenciar entre las enfermedades que transmite el zancudo y el coronavirus. Marcela Rivera nos tiene los detalles en la siguiente nota. El temor por contraer coronavirus se hace más visible en la población debido al incremento de casos que se contabilizan a diario, que casi llegan a los 300 nuevos contagios en 24 horas. Sin embargo, esta no es la única amenaza que existe, sino también las enfermedades que transmite el zancudo, como el dengue, zika y chingungunya, además de las gripes. Al respecto, conversamos con expertos para conocer si los síntomas podrían confundirse con COVID-19. Muchos podrían incluso confundir los síntomas de otras enfermedades con el COVID-19, entre ellas el dengue, que provoca fiebre alta de más de 40 grados centígrados. Estamos ante la época de varias enfermedades, las cuales pueden confundir con la enfermedad actual, que es la enfermedad del coronavirus, y precisamente producida por un vector, que es el mosquito anófeles, el cual puede producir una cantidad enorme de enfermedades infecciosas. Ponga mucha atención a los síntomas de estas enfermedades. En el caso del coronavirus se manifiesta con fiebre, tos seca y cansancio. Sin embargo, estos pueden variar con las personas. Algunos no presentan síntomas o son leves. En el caso de las enfermedades provocadas por el zancudo, los síntomas son fiebre, dolor muscular y en articulaciones, así como también dolor de cabeza, además de cansancio y vómito. En algunos casos, con el rash. Es por ello importante saber identificar cada enfermedad. La mayoría de las personas se recuperan aproximadamente en una semana en el dengue y lo principal para diferenciar es que no presentan ningún tipo de síntomas respiratorios. La fiebre en dengue termina entre el cuarto y el quinto o sexto día y comienza a ser de la fiebre. En cambio, el coronavirus sigue la temperatura, sigue el malestar, sigue la progresión respiratoria. El paciente comienza a sentirse con la respiratoria, siente que no tiene aire en los pulmones y entonces eso es de urgencia. Con chikungunya y con zika hay dos cosas importantes que también tenemos que conocer. Por ejemplo, la fiebre en el chikungunya y en el zika son más cortas, entre un tercero y un quinto día, en la sintomatología general, excepto la fiebre y el rash. Por ejemplo, se dice que el rash del zika es un rash un poquito plurigenoso, es decir, pica. Se siente un escosor en la piel. En chikungunya, al contrario, en chikungunya aparece el rash, pero en el chikungunya lo más llamativo son las articulaciones, un daño en las articulaciones. El paciente comienza a sentir dolor articular. Expertos recomiendan que ante el surgimiento de cualquiera de los síntomas se consulte con personal especializado y no automedicarse. Lo mejor en estos casos es consultar con el médico, pues no es lo mismo un paciente hipertenso, diabético, obeso o adulto mayor, pues el tratamiento particular y el seguimiento debe de ser dado exclusivamente con un médico evaluando cada caso. También es recomendable tener un termómetro en casa para medir la temperatura de toda nuestra familia. Debe sospechar o pensar que puede tener la enfermedad del coronavirus, pero además de esto, él debe de estar pendiente en su casa, aislarse en su casa, porque todo proceso catarral en estos momentos debe de ser tomado como un coronavirus hasta no demostrar lo contrario, hasta no tener la prueba. Para evitar el coronavirus es importante hacer uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento social de dos metros y el lavado de manos constante y para evitar el dengue, zika o chikungunya, eliminar los depósitos en donde se pueda acumular agua, tapar los recipientes con agua y usar repelente. Este es un informe de Marcela Rivera. Y sabe usted que la pandemia ha obligado a las personas que padecen enfermedades crónicas a redoblar las medidas de prevención por tratarse de un grupo altamente vulnerable, aunque no todos pueden quedarse en casa para reducir la probabilidad de contagio. Carlos Bolaños trata de desarrollar todo con normalidad, pero con extrema precaución. En 2014 fue diagnosticado con insuficiencia renal y sus cuidados deben ser mayores. Lo que hago es siempre mi mascarilla y el alcohol cuando vengo igual. Y lo que hago es que no más vengo, me cambio de ropa. Se gana la vida como vigilante en la aduana aérea de Comalapa. Aunque se mantuvo en cuarentena desde marzo, hace una semana retomó sus labores. Pero debe transportarse en bicicleta, desde su vivienda en el Cantón Santa Lucía Orcoyo de San Luis Talpa hasta el Aeropuerto Internacional San Romero. Esfuerzo que le genera malestar, pero que no puede parar. La razón, sus diálisis. No se puede parar. Necesitamos siempre el trabajo. Y más que todo, en mi caso, por el seguro. Porque si no trabajo, no cotizo ya y voy a pasar la hemodialis. Y no es lo mismo. En su trabajo explica que también toma precauciones. Él padece una enfermedad crónica, lo que lo hace vulnerable. Pero con disciplina aplica los protocolos necesarios para que la pandemia no toque a su puerta. Bueno, ahí como seguridad, en aduana, hay veces me dejan como de secretario ahí, recibiendo documentos. Y era dejar documentos atrás. Allá los dan guantes. Entonces, pero el guante lo cambiamos dos veces. Como agarramos papeles de otra gente que trae, entonces el guante nomás pasa lo mucho tres horas. De ahí descartamos eso y volvemos a poner otro guante, pero siempre lo echamos alcohol también. Lo desinfectamos también los papeles con un spray. Medio así va retirado porque no se va a humedecer mucho. Entonces, y pasamos al administrador todos esos documentos porque es un parafirma. Muchos deben continuar con sus labores a falta de otro apoyo o plan de seguridad social. Mientras Carlos trata de llevar su vida con normalidad, cumplir con su tratamiento y disfrutar de sus seres queridos, aplicando las medidas de precaución para que la pandemia no complique su salud. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Uno de nuestros equipos constató que son varias las farmacias que reportan desabastecimiento de medicamentos para tratar síntomas de la gripe. Los detalles a continuación. Las personas toman sus precauciones ante el coronavirus. Muchos salen a las farmacias a buscar antiinflamatorios como el ibuprofeno y antihistamínicos, situación que está llevando al desabastecimiento en estas ventas de medicamentos. Para el ibuprofeno solo tengo líquidos de la MK de 600, 39 centavos cada una. La clorosanidamina. Cada tableta, la de 8 miligramos, 14 centavos. Pica vitamina C, solo redoxone, tengo de la efervescente. Se ha escaseado. Se ha escaseado, solo redoxone. Y ibuprofeno también se ha escaseado. Solo de 600. Se ha escaseado todo eso, están viniendo a preguntar más por todo. Sí, yo creo que por lo del virus, por lo que sale en las redes sociales. Por lo que sale en las redes sociales, el ibuprofeno. Pero no necesariamente viene la gente enferma, sino que solo para... Solo para tenerla. Una es porque están enferma, y otra es para tenerla. Está en caso, pero no sé, por lo menos no para. Hola. Se va saliendo. Se va saliendo. Hay sudagrid, palagrid. Y todo eso se ha escaseado por el coronavirus. Le pregunto, ¿cómo cuesta encontrar el ibuprofeno ya? Está agotado ahorita. ¿Y cada cuánto lo están trayendo? Ahorita sí no sabemos. ¿Cómo está agotado el producto? De todo lo que tenía. ¿Y todo eso tienen agotado, el ibuprofeno? Ibuprofeno, ajá. Y ciertos antibióticos también. Pero algunas personas, aunque sí compran medicamentos, también consumen remedios caseros. Eucalipto, jengibre, manzanilla, limón, y así de volado un té de jengibre, limón, ajo y una cebolla morada. ¿Cómo lo hacen? Eso se hace licuado y se toma. Ya cuando uno está jodido porque se han curado varias familias. Por ejemplo, yo salgo cada mes. Tengo que llevar mis tres cajitas para no salir yo cada mes porque tengo miedo. Estoy bien viejita y enfermedades críticas. ¿Y qué toma aparte de eso, ibuprofeno, antigripal? Estoy tomando, tomo acetaminofén 500 y tomo ibuprofeno. Estoy tomando ahorita suero da vida. ¿Y eso como prevención? Prevención y como necesito lo que él tiene, él tiene topacio, como que es el que tiene, algo así tiene. Fíjese que pusieron un video que yo estoy tomando jengibre, ajo, cebolla colorada y limón. Me tomo un té todas las noches. Aunque la automedicación no está recomendada y ante cualquier estado de salud desfavorable, hay que consultar con un médico sobre cuáles son los fármacos más convenientes para el consumo. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Es momento de que vayamos a comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre todas las personas que presentaron su declaración del impuesto sobre la renta. Ya Hacienda ha dado un dato y lo tenemos aquí en Noticiero Hechos. Regresamos. Vamos a continuar con más información y tal como Manuel les adelantó antes de la pausa comercial, autoridades del Ministerio de Hacienda actualizaron la información sobre la cantidad de contribuyentes que presentaron su declaración del impuesto sobre la renta. Una vez vencido el periodo adicional para la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2019, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes asegura que el 98.1% de los contribuyentes presentaron su declaración. El total de declaraciones presentadas al último de mes es 562.121 declaraciones. Se tenía una proyección para que la declaración de los impuestos sumara 473 millones de dólares, pero esta cifra fue superada. Y hemos cerrado la declaración del impuesto sobre la renta para el ejercicio 2019 en 500.2 millones de dólares. Es decir, que hay un incremento de 37.2 millones más de lo proyectado con 10.000 contribuyentes menos. Más de 20.000 contribuyentes solicitaron pago a plazos. Ellos tendrán seis meses para completar su deuda. Hay de esos 562.000 contribuyentes, hay 20.000 contribuyentes, 20.074 para ser exactos, que han solicitado pago a plazos. Y ese pago a plazos es equivalente en monto a 264.5 millones que vamos a recibir de julio a diciembre. De los 562.121 contribuyentes que declararon el impuesto, 525.999 son personas naturales y 36.122 son empresas. Pero ha habido un incremento sustancial de 37 millones con respecto a la meta del impuesto sobre la renta. El Ministerio de Hacienda continuará verificando al segmento de contribuyentes que hasta la fecha no han realizado sus declaraciones. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República asegura que continúan con las auditorías sobre el uso de los fondos en la pandemia del COVID-19. Esperan entregar un segundo avance la próxima semana a la Asamblea Legislativa. La Corte de Cuentas de la República continúa en el proceso de auditar el uso de los fondos del Estado durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. Ocho de las diez líneas de fiscalización reportan un alto porcentaje de avance y los hallazgos preliminares serán presentados en un informe a la Asamblea Legislativa la próxima semana. Ocho de las primeras líneas que se iniciaron el 14 de abril están en etapa de comunicación de resultados preliminares a la administración. Las últimas se iniciaron el 15 de junio, están todavía en etapa de elaboración de memorándum de planificación. Todavía no tenemos los informes de cada una de las acciones que se deben de realizar. Sí estamos trabajando en la entrega de un segundo avance de las acciones de control que estamos realizando a la Asamblea Legislativa. Entre los informes que deberán presentar los equipos auditores se encuentra el uso de los fondos en la construcción del Hospital El Salvador, la adquisición de insumos médicos del Seguro Social, donaciones nacionales e internacionales, la mesa de crisis, los beneficios económicos a las familias afectadas y el personal de salud y la entrega del paquete de alimentos. Este último, el Ministerio de Agricultura ha solicitado una nueva prórroga para iniciar con la fiscalización. Sin embargo, en esta última estaban aduciendo que personal de la unidad de adquisiciones y contrataciones de ellos había salido positivo con el COVID y que por eso estaban pidiendo una prórroga. Se le giró instrucción al director de auditoría de que ellos analizaran la procedencia o no de otorgar una nueva prórroga. Se ha identificado que muchas de estas compras de los insumos para estos paquetes habían sido comprados en bolsa. Hacer la verificación en bolsa, igual que en comprasal del Ministerio de Hacienda, para ir haciendo una trazabilidad de la información. Dentro de las dificultades que han enfrentado los equipos auditores es la suspensión de los trabajos al ser retirados de algunas instituciones por el alto riesgo de contagios, según la titular del organismo Contralor. En algunos lugares lo hemos tenido que retirar debido a contagios. También, corta de cuenta, dentro del equipo auditor hemos tenido algunos contagios que también nos ha llevado a poderlos retirar y que guarden su cuido en casa. El 28 de julio se presentará una rendición de cuentas del tercer año de gestión. Las autoridades esperan brindar más detalles sobre las 10 líneas de control durante la pandemia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. También les contamos que el Ministerio de Trabajo va a iniciar una serie de reuniones con empresarios que prescindieron de sus empleados durante la cuarentena, es decir, que los despidieron. Esto con el objetivo de llegar a una conciliación entre ambas partes. La paralización de la economía durante la cuarentena implementada en el país golpeó las finanzas de muchos comercios que se vieron obligados a suspender operaciones y prescindir de sus colaboradores. Según el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, este día se iniciará con una serie de reuniones con 30 empresas para llegar a una conciliación entre el patrono y los empleados afectados. Hoy inicia esta ronda de reuniones con estas empresas para plantear dos caminos. Camino número uno, en materia administrativa, llegar a una conciliación y devolver los derechos a los trabajadores, incluyendo en primer lugar su trabajo, devolverles su trabajo, sus prestaciones y todo lo que han dejado de percibir. Y dos, que en caso de no llegar a un acuerdo a nivel administrativo conciliatorio en el Ministerio, pues nos vamos a los tribunales. A pocos días de culminar la primera fase del Plan de Reactivación Económica, el funcionario reconoció el trabajo de las empresas al cumplir los estándares de los protocolos de bioseguridad acordados en el Ministerio para proteger la salud de los trabajadores. Sin embargo, hay denuncias de algunas empresas que no están dotando a los empleados con los equipos de protección, aclaró Castro, aunque hasta el momento no se han impuesto sanciones. Han habido denuncias muy puntuales de un pequeño grupo de estas empresas que han estado incumpliendo y en este momento estamos en las inspecciones. Así que, pero es muy mínimo prácticamente, no hemos sancionado por el momento ni una tan sola empresa. Gente que nos ha dicho, miren la mascarilla que nos están entregando no es de la calidad que se necesita. Esta mascarilla nos reúne los estándares para protección, nos están entregando una mascarilla para la semana, etc. Y ya están nuestros equipos verificando eso. El titular de la cartera de trabajo agregó que el inicio de la fase 2 de la reactivación económica va a depender del análisis correspondiente que realice el equipo multidisciplinario del Ejecutivo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, destacó la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales y el Banco Mundial, que además de haber brindado asesoría, dieron acompañamiento a la política Crecer Juntos. Esta iniciativa de la primera dama tiene el compromiso de favorecer a los niños salvadoreños desde los 0 a 6 años. Agradezco que las jefaturas estén involucradas en este evento consultivo de validación territorial. Quiero agradecer su compromiso para hacerles frente a la pandemia. Los estándares permitirán también apoyar a la niñez que enfrenta problemas de discriminación y exclusión, porque permitirá actuar e incidir de la manera más temprana en favorecer condiciones multisectoriales para promover el máximo desarrollo que sea posible. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que no se debe inventar dictaduras donde no las hay. Esto en referencia a las críticas que se hacen al presidente de la República, Nayib Bukele, por las decisiones tomadas frente al combate de la pandemia de COVID-19. El presidente respondió a las declaraciones y dijo que estas están dirigidas a quienes lo señalan de ser un dictador. Destacó además que El Salvador es el único país de toda Latinoamérica donde el presidente tiene menos facultades para tomar decisiones en el combate contra el coronavirus. De acuerdo a Almagro, el secretario de la OEA, en el contexto de COVID-19, los países de la región han tomado acciones como restringir la libertad de circulación, de asociación, de tránsito e incluso, dijo, han tenido que posponer procesos electorales y no por eso van a salir a aplicar la Carta Democrática a diestra y siniestra, porque han sido medidas tomadas con la combinación de dos factores, Estado de Derecho, Democrático y Orden Público, y las acciones de orden público para prevenir la pandemia, que son absolutamente necesarias. Eso dijo. Momento de que vayamos a comerciales, pero ya regresamos con más noticias aquí en Noticiero Hechos. Así es, vamos a contarles que el Ministerio de Economía ha informado que los precios de los cilindros de gas licuado van a experimentar alzas para el presente mes de julio. Sin embargo, el monto del subsidio que otorga el gobierno se mantiene en 5 dólares. El precio máximo de venta al público del cilindro de 10 libras será de 4 dólares con 11 centavos. El cilindro de 20 libras va a costar 7 dólares con 95 centavos. El precio del cilindro de 25 libras será de 9 dólares con 85 centavos. Mientras que por el cilindro de 35 libras, usted podrá pagar hasta 13 dólares con 71 centavos. Y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, dio a conocer los avances en algunos proyectos de vivienda social, como el complejo habitacional La Bretaña, que va a beneficiar a más de 112 familias que sufrieron las consecuencias de la tormenta tropical Amanda. Ya se está haciendo el estudio del suelo, lo entregan los resultados esta semana. Luego se termina, se comienza, mejor dicho, la terracería del terreno. El diseño del proyecto está listo de incorporar pequeños ajustes, pero ya se tienen diseños avanzados. El pozo se estará realizando los trabajos técnicos para superforación. Se va a invertir un total de 5.2 millones distribuidos de la siguiente manera. El Ministerio de Vivienda va a invertir 2.3 millones. El MOP, los estudios de suelos y obras de terracería, con una inversión aproximada de 500 mil dólares. Todavía no tenemos este número exacto porque el Ministro de Obras Públicas está por compartirlo. anda, si va a invertir mucho, en un pozo de agua potable de 500 mil dólares. Y vamos a otras noticias. El mes de junio cerró con 69 homicidios. Esto según las autoridades. Son 148 muertes violentas menos que el mismo periodo de 2019, lo que representa una reducción del 68.2% desde que inició la ejecución del Plan Control Territorial, el 20 de junio del año pasado. De acuerdo al Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, El Salvador se ubica como uno de los países más seguros de Centroamérica y junio se convierte en el tercer mes con menos homicidios en 2020, con un promedio de 2.3 crímenes diarios. En lo que va del año se contabilizan 585 homicidios, una disminución del 62.7% en comparación a 2019, cuando se registraron 1.561 asesinatos. Y el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reiteró que buscará un periodo más frente a la comuna capitalina y que ya se inscribió en el proceso de las elecciones internas del Partido Arena. Ahora solo espera que las votaciones se hagan de manera transparente, dijo, democrática y que no se presten a manipulaciones y malas intenciones. Además, que las elecciones se hagan de manera presencial y no de manera electrónica. Que se den todas las garantías de transparencia y de confianza de este proceso, creo que eso es clave para el fortalecimiento de la democracia dentro del partido político. Que se haga la votación presencial creo que es un presupuesto básico para la democracia y para la transparencia del proceso. Entonces, si hay una votación electrónica, creo que eso dejaría bastantes dudas en varios sectores del país. Entonces, yo esperaría que por lo menos donde no haya candidatos únicos, que se dé una votación presencial con un respaldo físico de cada uno de los votantes y no una votación electrónica como la que están tratando de impulsar el grupo. Bien, y tenemos otros hechos que son noticia en el siguiente resumen. La Alcaldía de Mexicanos y CONAMIPE firmaron un acuerdo de apoyo interinstitucional enfocado a capacitar, acompañar y asesorar técnicamente para microempresarios y emprendedores que se han visto afectados por el COVID-19 en este municipio. Los líderes municipales seguirán buscando el apoyo de instituciones que avalen este tipo de iniciativas y continuar apoyando a la comunidad afectada. El gremio de taxistas de la zona oriental se encuentra preocupado por la baja afluencia que prefiere el servicio de taxis. A esto se le suma que en los próximos días se estarán habilitando algunas unidades de transporte público, lo que en definitiva les generará menos ingresos económicos que afectan directamente a la sostenibilidad de sus familias. El Departamento de la Unión registra una disminución en los casos de neumonía en comparación con las estadísticas del año pasado en el invierno. Esta disminución se le atribuye a las medidas de prevención que se han tomado debido a la pandemia por COVID-19. Bienes, Red Salvadoreña de Medios expresa sus más sentidas condolencias por la muerte del señor, padre del alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Que en paz descanse, don Ramón Fuentes Lorenzana, padre del alcalde, decíamos, de San Marcos. Una persona a quien apreciamos en esta casa, pues le deseamos que Dios les acompañe y les guíe ante esta irreparable pérdida. Y Costa Rica pondrá una pausa en las siguientes fases de reapertura económica ante el incremento de los casos por COVID-19. Uno de nuestros colegas nos informa desde Costa Rica. Específicamente saludamos a Andrés Ramírez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde San José, Costa Rica. En momentos en el que el país controla la pandemia y apenas se registran 16 fallecidos, la curva ha venido incrementándose notablemente en las últimas semanas y por eso el presidente de la República tomó la decisión de que a partir del próximo viernes ciertas fases de apertura van a tener una pausa o un retroceso para tratar de controlar nuevamente la curva. Así lo anunció el presidente Carlos Alvarado. Esta será la primera vez que, como lo hemos anticipado antes, por el número de casos iremos hacia atrás con medidas antes adoptadas, con más restricciones. Estas empezarán a regir a partir de este día viernes, el viernes de esta semana. Y es que los casos van incrementando. Para la última ocasión se registraron 294 casos nuevos aquí en el territorio nacional, según lo indica el ministro de Salud. Con respecto a esta cifra del aumento de los 294 casos para el día de hoy, es lógico que dentro de la consigna que ha mantenido este gobierno de que la salud es primero, esto va a requerir, lamentablemente, pues ir atrás en algunas de las actividades que se han permitido hasta el momento. Esa es la situación que se reporta a esta hora desde San José, Costa Rica. Este es un informe de André Ramírez para la red de noticias Alvavisión. Faltan algunos meses hipotéticamente para tener una vacuna contra el COVID-19 y en Estados Unidos un estudio habla sobre cuál sería el comportamiento de los estadounidenses en la aplicación de esta vacuna. ¿Cree que sea difícil hacer que la gente use una mascarilla? Espere hasta que los trabajadores de salud intenten vacunar a toda la población en Estados Unidos. Una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center encontró que si una vacuna para el COVID-19 estuviera disponible hoy y se demostrara su eficacia, solo el 54% de los adultos afroestadounidenses estaría dispuesto a recibirla, en comparación con el 74% de los adultos blancos y latinos. Los hallazgos reflejan una general desconfianza entre los afrodescendientes hacia la industria del cuidado de la salud en general y la investigación médica específicamente, como explica Carrie Funk, directora de Investigaciones sobre Ciencia y Sociedad del Pew Research Center. Eso no es nuevo con la COVID-19, también era cierto antes, y parte de eso es un recordatorio de que existen diferencias de larga data entre los estadounidenses, afroamericanos y otros, en particular con los blancos, sobre las opiniones acerca del papel de la ciencia en la sociedad y preocupaciones sobre cómo se desarrolla. Esto a pesar que la comunidad afroestadounidense ha sido golpeada por el virus mucho más que las otras. Las razones son varias, por ejemplo, inequidades en el acceso a la salud y diferencias a nivel económico y laboral respecto a los otros grupos. Entre tanto, hablando de los hispanos, a pesar de tener situaciones parecidas a los afrodescendientes, la confianza en la ciencia y las vacunas es alta. Ambos grupos tienen una historia muy diferente en Estados Unidos. Hay algunas similitudes con certeza y creo que vemos un impacto desproporcionado con la COVID-19 en los hispanos y en los afroamericanos, pero también hay una historia diferente en términos de relación con la comunidad médica. La encuesta reveló que las preocupaciones sobre una vacuna para el COVID-19 se deben a una desconfianza sobre la eficaz de todas las vacunas en general. Sin embargo, esta desconfianza es mayor entre los afroestadounidenses que entre los blancos y latinos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Con uno de los pronósticos económicos más desalentadores a nivel mundial y además con una gran cantidad de contagios diarios, Perú salió hoy masivamente a las calles después de finalizar con la cuarentena por la pandemia de el COVID-19. Contarles que en los extremos de Lima se observaron extensas filas de hasta ocho cuadras en las principales paradas del transporte público y afuera de los grandes mercados de alimentos y centros comerciales. El presidente Martín Vizcarra dijo, mientras recibía 400 ventiladores mecánicos comprados en China, que el fin del encierro, esta cuarentena que fueron 106 días, dijo que el fin del encierro busca reactivar la economía y generar empleos. En la víspera, el mandatario añadió que ante un posible repunte de contagios, la medida más severa sería retomar la cuarentena, pero sería la última opción. Y repartidores que trabajan con aplicaciones para llegar a los diferentes hogares en Brasil protestaron este miércoles. Sí, salieron a las calles y protestaron. Les cuento, sus motos las encendieron en las calles de Brasil durante una huelga nacional inédita de 24 horas convocada para exigir mejoras laborales, garantías mínimas de seguridad y una mayor remuneración. Las protestas se extendieron en varias ciudades de ese país, entre ellas Brasilia, Fortaleza, Salvador, Recife Velo, Horizonte y Río de Janeiro, aunque la más masiva fue en Sao Pablo, la mayor urbe de Sudamérica. Y estallaron las protestas en Hong Kong. A continuación, las imágenes y el porqué. La policía de Hong Kong realizó el miércoles sus primeras detenciones bajo una nueva ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno central de China al manifestarse miles de personas contra la ley. La policía informó que 10 personas fueron arrestadas bajo esta nueva ley, incluyendo una mujer que cargaba un cartel con la imagen de la bandera británica y que pedía la independencia de Hong Kong. La policía dijo en Facebook que arrestó a más de 370 personas por varios cargos, incluyendo reunión ilegal, posesión de armas y violación de la Ley de Seguridad Nacional. La ley, impuesta por Beijing luego de las protestas antigubernamentales registradas el año pasado en el territorio semiautónomo, entró en vigor a las 23 horas del martes. La nueva norma ilegaliza las actividades secesionistas, subversivas o terroristas, además de la intervención extranjera en los asuntos internos de la ciudad. Cualquier persona que participe en actividades secesionistas, como gritar consignas o portar carteles y banderas pidiendo la independencia del territorio, estará violando la ley, ya sea que lo haga de modo violento o no. Los infractores más graves, como los considerados autores intelectuales de los delitos, podrían recibir una pena máxima de cadena perpetua. Los más leves podrían enfrentar penas de prisión de hasta tres años, detenciones cortas o restricciones. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y ascendió a 19 el número de muertos tras una explosión en una clínica en Irán. Una explosión causada por una fuga de gas en una clínica médica en el norte de Teherán dejó 19 muertos, informó la televisora estatal de Irán el martes. En declaraciones a la agencia noticiosa estatal IRNA, el portavoz del departamento de bomberos de Teherán dijo que entre los muertos había 15 mujeres y cuatro hombres. Los bomberos rescataron a 20 personas. Amidreza Guzardi, vicegobernador de Teherán, dijo a la televisora que la explosión y el incendio fueron producto de una fuga en los tanques de gas médico dentro de la clínica. Personas que se encontraban en el bazar Tajrish se apresuraron al lugar, obstaculizando las operaciones de rescate, indicaron las autoridades. La televisora estatal dijo que pudo haber explosiones adicionales debido a que aún había varios tanques de oxígeno dentro de la clínica. Marjan Hagigi, una testigo, dijo a The Associated Press que la policía bloqueó los accesos hacia el vecindario en el que se registró la explosión. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en Turquía, al menos unos 60 inmigrantes podrían haber muerto tras un naufragio. A continuación, los detalles. Unos 60 inmigrantes podrían haber quedado atrapados en una embarcación que desapareció el 27 de junio y se hundió en el lago Van, en el este de Turquía, dijo el miércoles el ministro turco del Interior. Turquía lanzó una operación de búsqueda y rescate con helicópteros y embarcaciones y se recuperaron seis cuerpos hasta la fecha. Se estima que el barco en cuestión, más bien el bote, se encuentra a 110, 120 metros de profundidad. Por supuesto, su ubicación aún no ha sido determinada. Nuestros equipos de búsqueda y rescate estiman que es la profundidad del área donde el barco se hundió, dijo el ministro del Interior de Turquía. Agregó que 11 personas fueron detenidas en relación con la tragedia. Un administrador local fue destituido por demorar el reporte del incidente. Se creía que los migrantes procedían de Pakistán, Afganistán e Irán, indicó la televisora Averturk. El año pasado, siete migrantes se ahogaron y otros 64 fueron rescatados cuando su barco naufragó en el mismo lago, situado cerca de la frontera de Irán con Turquía. Turquía, que acoge a unos 3,7 millones de refugiados sirios, es un importante lugar de tránsito para los migrantes que tratan de llegar a Europa. Turquía detuvo a 454 mil migrantes el año pasado. Este año, las autoridades impidieron que unos 16 mil migrantes llegaran a Turquía por la frontera con Irán y detuvieron a otros 4,500 que lograron cruzar a la provincia de Van. Y un grupo de científicos en Indiana trabajan arduamente para un proyecto en el que buscan crear esculturas virtuales. Muchas de las 1,250 esculturas que se exhiben en la Galería Uffizi en Florencia, Italia, sirven como inspiración para historiadores y antropólogos, y si alguna se perdiese o destruyese, sería una pérdida permanente. La preservación de objetos físicos en forma digital, llamado fotogrametría, utiliza un proceso a menudo lento y costoso, pero, según el profesor Robert Fisher, ya no más. Ahora recogemos información digital 3D de una estatua en cuestión de media hora y podemos procesar los datos en una o dos horas. Imágenes precisas pueden ser examinadas desde todos sus lados y perspectivas. Hacer un zoom no disminuye la resolución, sino que revela aún más detalle. Fisher dice que el programa especial hace posible un vistazo a la historia antigua. El objetivo es crear un ambiente digitalmente restaurado, con la habilidad para cambiar sus condiciones físicas. Podemos observar la atmósfera, la posición del sol o las estrellas y la luna, o la gente que se mueve alrededor como avatares, y ver cómo se comportaba el ser humano en el pasado, con respecto a objetos de arte en los espacios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y un grupo de científicos trabaja arduamente en la creación y en la aplicación de nuevas tecnologías para conocer un poco más de las tortugas y también así trabajar en su conservación. El etiquetado de especies puede ayudar a salvar la tortuga marina Hawksville, amenazada por predadores y la pérdida de hábitat. Etiquetas satelitales son adheridas al caparazón de las tortugas hembras en las Islas Salomón, para poder entender mejor su unidad, migración y alimentación, según Richard Hamilton, director de la Organización Ambiental de Caridad, Nature Conservancy. Esta se juntó con funcionarios locales de conservación para llevar a cabo la primera etiquetación de su tipo en las Islas Arnabon, parte del archipiélago de las Islas Salomón. Estas etiquetas toman la posición de la tortuga cada tres horas cuando el animal sale a la superficie del agua. Esto nos ofrece un entendimiento realmente detallado de sus minúsculos movimientos durante el periodo de anidación. Las tortugas Hawksville son clasificadas como críticamente en peligro de extinción, pues han perdido el 80% de su población durante las últimas tres generaciones. La caza furtiva por su caparazón y carne son las principales causas de su declinación. La información recolectada por estas etiquetas electrónicas ayudará a los conservacionistas a determinar si las fronteras del área de conservación Arnabon son suficientes como para proteger a la tortuga Hawksville durante su periodo de anidación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos, pero antes de decirles adiós, el gremio periodístico lamenta el fallecimiento de Franklin Américo Rivera, conocido entre todos los que hemos hecho periodismo en este país como Meco. El fotoperiodista de amplia trayectoria en los medios de comunicación laboraba para una fracción de la Asamblea Legislativa, la del FMLN, la familia de Red Salvadoreña de Medios expresa sus condolencias a familiares de Meco que como decíamos trabajó en los periódicos, hizo grandes fotografías en su trayectoria y ahora pues ya no está, a sus 52 años falleció en medio de esta situación que estamos viviendo como país. Como periodistas y como Red Salvadoreña de Medios le mandamos pues un abrazo a sus familiares y a todas las personas cercanas a Meco y también deseamos que Él pues descanse en paz. De esta forma nos tenemos que despedir siempre haciéndoles la invitación que mañana se informe con nosotros en nuestras tres emisiones y en la estelar los esperamos a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.